El tema que voy a tratar es el de la tributación de las personas naturales en la reforma tributaria que estamos estrenando en este año 2013. Este tema toma una gran importancia en la medida que hubo unos cambios fundamentales en la ley. Lo primero que hay que decir es que las personas naturales fueron divididas en grupos con el objeto de que su tributación se aplique a cada uno de esos grupos definidos en la ley. En primer lugar tenemos los empleados, pero los empleados no son los que tradicionalmente conocemos como asalariados o personas que están viviendo o devengando un sueldo. Los empleados cubren no solamente a esas personas, sino también los profesionales independientes y aquellas personas que prestan servicios que aunque no son asalariados viven de los honorarios o servicios que cobran por la prestación de rentas, digamos, rentas de carácter personal. Por otra parte, la ley también establece un grupo para lo que llaman los trabajadores por cuenta propia que son aquellas personas que se dedican a la realización de alguna de las 16 actividades que están previstas a valer. Los que están fuera de esas 16 actividades se rigen por el régimen ordinario. Estos tienen una tributación que está muy vinculada con la de los profesionales y los empleados. Y pues el tercer grupo es precisamente el de aquellos que no cumplen los requisitos para estar en ninguno de los dos primeros. Para ser empleado en este caso, de acuerdo con lo que nos dice la norma, lo que se requiere es que las rentas por el trabajo personal, no importa si es a través de un salario o a través de honorarios o servicios, sea o exceda del 80% de los ingresos totales del ejercicio. En esas condiciones, tiene el mismo tratamiento, repito, un profesional independiente, por ejemplo, como una persona que vive del salario. La ley usa el término relación legal o reglamentaria para referirse también a aquellas personas que aún siendo profesionales y sin tener un contrato de trabajo propiamente dicho, prestan servicios en las entidades de manera exclusiva, es decir, que dependen totalmente de su contratante o empleador. Para estos contribuyentes que he mencionado, se crea un impuesto mínimo alternativo que se llama IMAN, que significa que los contribuyentes tienen que desarrollar, hacer todas las cifras de su declaración de renta, tal como lo han venido haciendo hasta ahora, pero con algunos cambios que son importantes. Uno de los aspectos novedosos o que impacta en este caso consiste precisamente en eso, en que hay que adoptar unos cambios al régimen anterior para liquidar el impuesto de manera ordinaria. Luego, hay que compararlo con el IMAN, que es el método que establece la norma, que consiste en que los ingresos se toman todos, pero las deducciones están limitadas y lo mismo las exenciones y otros beneficios. Entonces, el contribuyente tiene la obligación de tomar el que sea mayor, de los dos, pero para quienes ganan hasta 126 millones de pesos al año, existe la posibilidad de acogerse a un mecanismo que se llama ELIMAS, que es un método simplificado, no tienen que presentar una declaración de renta como los demás comunes y corrientes, sino que presenta una declaración muy sencilla y esa declaración va a tener un término de vencimiento solamente de seis meses. Por supuesto, ahí lo que se puede considerar como una especie de prima de seguro consiste en que la tarifa del IMAN es un poco más alta que la del IMAN, entonces quien quiera acogerse a ese mecanismo, pues puede hacerlo, pero, repito, dentro de los límites de ingresos y siempre y cuando pague un poquito más de impuesto. Ese es, en términos generales, el régimen de las personas naturales. Ahora, hay unas nuevas normas en relación con las deducciones que hay que tener muy presente y es que aún quienes quedan dentro del régimen ordinario porque no están dentro del IMAN, es decir, aquellos cuyos ingresos por rentas de trabajo son mayores de 80% del total de sus ingresos, que son los que están sujetos a estas normas. Para ellos hubo unos cambios, repito, en el año 2013 con relación al año 2012, que de alguna manera incrementan un poco los impuestos. Entonces, para resumir, el contribuyente que está dentro de esos esquemas, es decir, que dejen rentas personales en más de un 80% de sus ingresos totales, tiene que liquidar el impuesto con el régimen ordinario, pero con los ajustes que hubo, luego tiene que calcular el IMAN y tomar el mayor de los dos. Para aquellos que tienen posibilidades de usar el IMAN, tienen la alternativa de acogerse a ese sistema que a veces, inclusive, a pesar de que la tarifa es un poco mayor, le podría resultar ventajoso frente al régimen ordinario. Y para los profesionales independientes, yo diría infortunadamente, la situación es un poco gravosa porque si se les aplica el régimen de los empleados, pues no pueden deducir los gastos ordinarios dentro de las actividades de su respectiva profesión. Este es, por supuesto, un impacto que, de alguna manera, resulta un poco injusto porque se les trata como empleados, pero estos profesionales sabemos que, de acuerdo con el tipo de actividad que se abrieron, tienen unos gastos adicionales. En términos generales, esa es la situación. Hay unos que se llaman por cuenta propia, que en realidad estamos hablando de actividades de comercio y de industria en algunos casos. Esas 16 actividades se refieren, por ejemplo, a comercio al por mayor, comercio al por menor, agropecuario. Habla también de prestación de servicios de diferente índole y también se refiere a servicios financieros. En fin, son 16 actividades y estos, lo que la ley señala es que pueden acogerse también a un y más, pero en ese caso la tabla no es la de los empleados, sino que en ese caso la tabla es una que está prevista para cada una de esas actividades. Es decir, cada una de las 16 actividades que están involucradas dentro de ese concepto tiene un porcentaje especial de impuestos que se le aplica a las rentas a partir de un determinado nivel, porque tampoco son iguales los niveles, depende de cada actividad. Probablemente lo que hicieron fue un estudio sobre esas actividades económicas para llegar a la conclusión de que había unas rentabilidades mínimas y a partir de ese estudio empezaron a graduar los impuestos de estos. Solamente hasta una cifra que es un poco más de 700 millones de pesos al año. Quienes estén por fuera de todo este esquema tienen que seguir determinando su impuesto igual que antes con base en el régimen ordinario, es decir, lo que señala el artículo 26 del Estatuto Tributario, ingresos, menos costos, menos deducciones, menos rentas exentas para llegar a la renta agravada. Pero los demás sí quedan acogidos al impuesto mínimo alternativo que se llama IMA. Yo creo que aquí queda resumido fundamentalmente el tema. Como les decía, lo importante es que hay una clasificación nueva para las personas naturales y que hay que tener mucho cuidado porque ya cuando hablamos de empleado no podemos hablar exclusivamente de la salariado. Eso es muy importante al momento de presentar las declaraciones de renta. Para terminar, quiero darle una felicitación especial a mis colegas, los contadores, en su mes, en su fiesta, y que sigan progresando como hasta ahora porque es fundamental en todos los negocios la actuación seria, la actuación sustentada y la actuación responsable de los contadores públicos.